Bienvenido al canal de Tómate Algo si eres nuevo en este espacio. Soy Antonio Avellán y puedo decirte que jamás en la vida pensé que iba a titular un vídeo como el que has entrado en este momento. Este es un vlog de experiencia y viajes y estoy hiper ilusionado. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. En primer lugar porque es el primer vídeo que hacemos este 2021. En segundo lugar porque hemos abierto un espacio y espero que os guste un montón porque es tan bonito como apetitoso. Es un espacio a la gastronomía sobre ruedas que hemos llamado Gastro Camper. Y con este espacio también vamos a estrenar un nuevo vlog más maduro y personal después de 12 años y con él una nueva intro. Espero que os guste. Ay amigos furgoneteros, los que somos conscientes de que la vida camper es la vida mejor es en parte porque podemos vivir momentos increíbles durmiendo bajo las estrellas y porque sobre todo cuando el hambre aprieta da mucho gusto cocinarse un platico delante de un bonico paisaje. Pero vamos a dejar de lado en este espacio gastronómico los famosos sándwiches de chorizo y salchichón que aunque te sacan de un apuro en este rincón vamos a elevar el nivel. Y tengo que decir que para nada me consiguieron cocinitas pero hoy voy a preparar por primera vez una receta de mi cocinero favorito. Un plato que reúne las tres condiciones que debe de tener la gastro camper, rapidez, sencillez y limpieza. Pues ojo al dato porque hoy vamos a hacer hummus de alubias blancas al más puro estilo camper con mi delantal cachondo. ¡Comenzamos! Pero es que el estudio aquí de cocina que he montado, ¿eh? ¿Qué te parece? A ver, soy consciente de que el hummus original se hace con un bote de conservas de garbanzas pero aquí hemos venido a innovar o no. Así que en esta ocasión vamos a hacer el hummus con alubias blancas aunque también lo podemos hacer con lentejas. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el bote de alubias blancas de Lozano que estos son una empresa de bolo y vamos a escurrir todo el agua. En el caso de que lo prepares con garbanzas tienes que dejar un tercio del líquido. En el resto de legumbres no es necesario. La primera es la frente. Esto está solidificado. Todo el líquido este con el frío no hay cojones. No queda una miedo. Así que lo vamos a hacer tal cual está. Siguiente paso. Al bote de alubias le vamos a añadir una cucharada de tajini. Muy usada en Oriente Medio. Es una pasta de semillas de sésamo. Y le vamos a echar una cucharada dentro del bote de alubias. Un buen chorro de aceite de oliva Una pizca de sal Y media cucharada de comino molido. Ahora viene el punto murcianico. Coges un limoncito que te lo encuentras aquí en Murcia hasta debajo de las piedras. Lo partes por la mitad y escurres ese medio limón en el bote de alubias. Pues de momento vamos muy bien. La mitad de la receta ya la tenemos hecha. Y está toda aquí en el bote de alubias. Y con los tres ingredientes secretos de Gypsy Chef. Rápido, sencillo y limpio. Gente, ahora es cuando viene la parte más divertida. Cogemos la cuchara o el tenedor y tenemos que machacar dentro del bote de alubias todo hacia las paredes del bote. Y machacarlo, machacarlo, machacarlo hasta que se quede una pasta uniforme. A mí me está costando un poco porque la tengo bastante llena y cada vez que intento triturar esto pues se me va saliendo poco a poco. Entonces esto es la clave es tener mucha paciencia y amor al arte. Me estoy aquí machacándolo ahí. Venga, poco a poco he cambiado el tenedor porque parece que se me sale menos así. Ya se va consiguiendo una masa poco a poco más espesa. Esto está ya, esto está ya. Lo presiento. Lo presiento pero vamos. Madre mía, qué rico, qué rico, qué rico. El potito este. Venga, perfecto. Vale, ahora cogemos un platito. Este tan mono, por ejemplo, que compro Ana. Y ahora echamos todo el hummus aquí. Como veis el hummus ha quedado una pasta espesa, uniforme. Está perfecta para el siguiente paso. La siguiente parte de la receta la tenemos que hacer con un yogur griego cremoso sin azúcar. De esta vamos a hacer el yogur. Le echamos una pizca de sal. Habría que echarle también pimienta pero se me ha olvidado. Y ralladura de limón que se me ha olvidado el rallado. Pero vamos a utilizar una fórmula muy rústica en momentos así porque si estamos en la campa y no tenemos un rallado ¿qué hacemos? Lo siguiente. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Abrimos el limón. Lo cortamos con la cuchara. Le vamos a quitar lo que es el jugo. ¿Vale? Y partimos en tiras pequeñitas, finas el limón. A la receta le queda nada ya. Solo dos ingredientes más. Y el del final es el toque mágico. Solo queda uno que es a elegir. Le puedes poner tomate, cherry partidos le puedes poner rabanitos le puedes cortar trocitos de zanahoria. Yo he elegido guindilla en vinagre para darle ese toque ahí picantillo pero lo justo que si no luego vienen los madres mías. Yo voy a coger solo dos y los voy a cortar en trocitos pequeñitos. Madre mía estoy nervioso y todo. Ahora ponemos el yogur cremoso con el limón en el en el plato con el hummus y las guindillas las vamos colocando en el plato. ¿Y sabes cuál es el ingrediente mágico? Un chorrico de miel. Y aquí tenéis este platico que tiene una pinta tremenda y que os lo podéis tomar o bien con palitos de estos de zanahoria o como a mí me gusta con las rosquillitas estas de pan de cristal que están. que fusión de sabores de verdad un puro espectáculo que os puede servir de entrante de almuerzo podéis hacerlo naturalmente en una en un viaje cico aventura camper o podéis hacerlo en tu casa se hace relativamente rápido exceptuando el momentico ese de machaque que hay que sufrirlo pero ya está pero vamos me ha encantado me ha encantado primera receta del espacio gastronómico de gastro camper si os ha gustado por favor darle a la campanilla darle al like y suscribirse para no perderse ninguno de los vídeos que está por llegar y por favor dejadme en comentarios que os parece esta receta como la mejoraríais y si me podría aconsejar otro tipo de plato que se podría hacer con los utensilios de cocina de una camper así que sin más preámbulos nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo